Hare Krishna, devotos, bienvenidos a una nueva emisión de Bhakti 360. Aquí estamos una vez más, otro jueves, para presentarles otro invitado y otro tema. Para aquellos que no conocen este programa, mi nombre es Alfredo Di Florio, mi nombre espiritual es Arjuna Saka Das. Estamos desde el colectivo cultural Hare Krishna Mar del Plata, presentando esto que es Bhakti 360, que tiene como objetivo trazar fuentes entre la antigua cultura del Bhakti Yoga, lo que se conoce como el movimiento Hare Krishna, y distintos aspectos más populares de la cultura de Occidente. Y el día de hoy tenemos un programa muy especial, con un invitado muy especial. Hoy vamos a hablar sobre la interfe, la cuestión ecuménica, los puntos en común entre distintas tradiciones, culturas y religiones, porque en Mendoza hay una iniciativa muy interesante, que es el Consejo Interreligioso de Mendoza. Y estamos con uno de sus participantes, que además es uno de los devotos mayores de la República Argentina. Baladeva Prabhu, mis reverencias, Hare Krishna, ¿cómo anda? ¿Todo bien? Hare Krishna, buen día, buenas tardes, que estén bien. Muy bien, gracias, gracias por ponerse en contacto conmigo. Un saludo afectuoso a todo el colectivo cultural Hare Krishna Mar del Plata. Muchas gracias, Prabhu. Muchas gracias por estar del otro lado, por darnos su tiempo y este espacio que estamos compartiendo hoy. Prabhu, está invitado para que charlemos un poco sobre los aspectos ecuménicos que tiene la tradición del Bhakti Yoga. Quizás mucha gente no conoce, pero nuestra tradición, básicamente desde siempre, ha existido en un contexto de intercambio y contacto con otras culturas, con otras religiones, lo vemos en el Chaitanya Chaitanbrita, lo hemos visto con el ejemplo personal de Shila Prabhupada, y específicamente quería hablar con usted sobre este tema, porque además usted es miembro, como dije, de esta organización, de este Consejo Interreligioso que está desarrollándose en Mendoza. Cuénteme un poquito cómo es esto de trabajar con representantes de otras culturas, de otras religiones, de otras tradiciones espirituales. Bueno, es algo muy hermoso, es algo muy atractivo, inclusive podríamos decir que se vive como una aventura, el hecho de poder conocer los aspectos en los que otros, o devotos de otras tradiciones religiosas, religen o, digamos, llevan adelante su descubrimiento de su relación amorosa eterna con Dios, de cualquier manera que lo conciba. Así que es interesante desde el punto de vista del aprender, del vivir a la diversidad, entender que este principio fundamental que necesitamos hoy en día en todo el mundo, de apreciar al diferente, de aprender del diferente, y sobre todo de aprender a vivir, ¿no? Esta filosofía que es básicamente nuestro más profundo entendimiento acerca del principio filosófico que es la Quintia Vida Vida Tato, ¿no? Simultáneamente uno y diferente. Entonces esta idea de vivir la diversidad o la unidad en la diversidad es muy atractiva, no solamente en la parte teórica, sino en la parte práctica, ¿no? De vivirlo, de realizarlo, y sobre todo de también poder transmitir este principio no solamente a otros referentes religiosos, sino que en esa misma asamblea de distintos referentes religiosos uno puede dar un ejemplo de este principio a la gente en general, ¿no? Y lo pueden hacer expansivo no solamente en el tema religioso, sino en otros temas. Así que es algo muy lindo, es algo muy lindo, y una de las cosas que me inspiró a hacer esto fue cuando tomamos el curso de comunicaciones en ISCON, y ese curso de comunicaciones tiene dentro del curso una parte que es el diálogo interreligioso, ¿no? Y como un disparador de esa parte del curso hay una oración de Baktiunatakur que es muy profunda, de una mentalidad muy amplia, y me gustaría leérselas, si me lo permitís. Sí, adelante. Baktiunatakur fue uno de nuestros acharios, nuestros maestros espirituales de nuestra línea de sucesión discipular, que nació en el año 1836 y murió en el año 1914, y él, a pesar de que había nacido en India, también hizo muchos estudios religiosos fuera de la India, en universidades, obviamente, del oeste, que tenían otra tradición, inclusive muchas muy aferradas al principio cristiano. Así que Baktiunatakur tenía una idea acabada y entendible de lo que era el cristianismo, y hizo esta oración en algún momento, la cual nos da a nosotros como devotos, como seguidores de Baktiunatakur también, porque es uno de nuestros acharios, nos da una idea de cuál es el entendimiento que un vashnava debe tener acerca de otras religiones, y dice lo siguiente, aquí, supónganse, él en un momento, Baktiunatakur, se encuentra en un lugar donde se hace adoración a Dios de una manera distinta a la que él tiene entendido, y entonces él expresa esto, dice, aquí se rinde culto a mi adorable entidad suprema, Dios, en una manera distinta a la que yo adoro. Debido a que yo practico de distintas formas, no puedo entender completamente el sistema que ellos siguen, pero al verlo, siento todavía mayor apego por mi propio sistema, me postro y me posterno ante su símbolo, tal y como lo veo ahora en este lugar, y ofrezco mi oración que ha adoptado este símbolo distinto, ofrezco mi oración a esta forma de Dios que ha adoptado un símbolo distinto, pidiéndole que pueda incrementar mi amor por él. Entonces, como decimos, a veces, cuando éramos más jóvenes me voló la peluca, a lo mejor hoy día suena muy anticuado, pero cuando yo escuché esa oración, realmente me conmovió y pude tener un entendimiento más profundo de cómo un Bajnada debe pensar acerca de otros practicantes, otros practicantes del camino hacia el encuentro con Dios. Claro. Y, Prabhu, ¿quiénes comparten este consejo interreligioso? O sea, ¿qué otras tradiciones o qué otros representantes de qué otras fes se encuentran en este grupo? Bueno, principalmente están los budistas, están muchos grupos evangélicos, cristianos en muchas de sus ramas, como los anglicanos, los luteranos, los metodistas, también hay algunos movimientos dentro del cristianismo como los movimientos popular, están obviamente también los musulmanes, los judíos, la iglesia de Jesucristo de los Santos en los últimos días, algunas veces también participan la gente del ejército de salvación, y así, digamos, cualquier persona que represente una idea, una filosofía religiosa, está bienvenida a participar en este consenso de diálogo. Ahora, por ejemplo, ahora fin de mes, el día 29 de octubre, vamos a celebrar la oración anual por la paz, lo cual es una actividad de agenda anual del consejo interreligioso, y va a ser obviamente en la modalidad online, virtual, así que bueno, están todos invitados a participar. Está bueno, está bueno. Y Prabhu, esto es siempre de Mendoza, o sea, que todos los grupos que usted me mencionó son grupos que tienen sedes dentro de la provincia de Mendoza. Bueno, en este caso específico el consejo interreligioso de Mendoza al que yo pertenezco es un consejo que está formado de hace muchos, muchos años, de hecho, estamos hablando aproximadamente del año 82 o antes, en esa oportunidad recuerdo que el Papa Juan Pablo II visitó la provincia de Mendoza e hizo una mención especial al consejo interreligioso que ya había iniciado en esa época. Muchos son los referentes que han pasado por este consejo que es muy prestigioso y también nos han dejado hace poco tiempo inclusive a causa del COVID nos dejó el representante del budismo Maestro Tashi Dondo del cual vamos a hacer una mención una referencia honorífica y a la vez afectuosa hacia él en el próximo encuentro. Pero en realidad sí, participan muchos grupos religiosos de Mendoza pero personalmente también estoy haciendo otras participaciones en distintos grupos interreligiosos de otros lugares por ejemplo en la Alianza Mundial de las Religiones y ahora precisamente estamos desde ISCOM también vamos a participar la próxima semana en el G20 en el Consejo Interreligioso del G20 a nivel mundial así que bueno estamos tratando de hacer un trabajo interreligioso a pequeña y a gran escala No, no a muy gran escala está buenísimo los felicito la verdad que esta cuestión del diálogo ecuménico es súper interesante en este tiempo que usted estuvo dentro del Consejo Interreligioso ¿qué cosas son más afines entre el Bhatti Yoga y otras tradiciones y qué cosas tenemos digamos como única dentro de nuestra propia tradición Y es una pregunta un poco por ahí difícil de contestar porque puede herir un poco la sensibilidad de algún otro referente religioso seamos políticamente correctos no vayamos a lastimar nada bueno básicamente como nosotros entendemos y aprendimos la filosofía conciencia de Krishna cualquier cuando Shila Prabhupada vino a occidente a él normalmente la gente occidental le preguntaba como haría cualquiera que está como deseoso de saber cuál es la religión verdadera le preguntaban bueno cuál es la verdadera religión y Prabhupada contestó muy de una manera como solamente Prabhupada lo sabía hacer que en realidad religión era cualquier proceso por el cual uno pudiera aprender a amar a Dios y obviamente nosotros esa conexión que nosotros sabemos que uno tiene eternamente con Dios el amor puro por Dios está en el corazón de toda la vida viviente y tiene que ser revivido en nuestro caso ese proceso de revivir esa relación de amor puro por Dios lo logramos a través del proceso del Bhakti Yoga pero como hemos estudiado y quería decir al principio en el Bhagavad Gita hay una escalera hay una escalera por el cual la conciencia va avanzando y el proceso inclusive se va purificando cada vez más desde Karma Yoga Dhyana Yoga Dhyana Yoga y al final Bhakti Yoga y todos los subpasos que hay entre medio de eso entonces cuando uno tiene la experiencia de poder relacionarse con devotos de otras religiones puede ver o puede entender digamos en qué plataforma de acuerdo a la visión yástrica de acuerdo a la visión del Bhagavad Gita esos devotos están así que es lindo poder ver que no importa el nivel de conciencia o el nivel de avance espiritual que los religiosos tengan hay atrás de eso un noble sentimiento de la búsqueda de Dios y en ese sentido creo que el vayabismo puede hacer grandes aportes al diálogo interreligioso no solamente en términos de enseñar o aprender más acerca de la unidad en la diversidad sino también puede ayudar a aquellas personas que practican su propia religión a ser mejor devotos en sus propias tradiciones que es lo que inclusive Shri Prabhupada nos dijo en algún momento Prabhupada dijo yo no vengo a cambiar a los cristianos que sean Hare Krishna a los musulmanes que sean Hare Krishna o el judío o a quien sea sino vengo a ofrecer este conocimiento para que el cristiano sea mejor cristiano el musulmán sea mejor musulmán etcétera si es que ellos quieren pero creo que esa es una buena oportunidad y de hecho me doy cuenta que sí que de hecho funciona y es real muchos amigos de otras tradiciones religiosas que han tomado con mucho con mucha aceptación y con mucho agradecimiento algunos conceptos que son propios del vaynabismo y que después ellos pueden a la luz de su propio entendimiento filosófico aceptarlo está buenísimo no sé si eso responde a tu pregunta sí sí perfecto y tiene que ver con algo que comentó usted recién de que cuál es el concepto de religión que existe dentro de la tradición de Bhatti Yoga o del vaynabismo esta idea de Sanatandharma de que tenemos como un un deber universal eterno de amor y servicio con Dios que ese sin duda es como el punto en común entre entre todas las religiones o todos los cultos sí en un principio normalmente las religiones se juntan por la paz bueno queremos la paz queremos la paz y le piden a Dios así como inclusive hasta exigiéndole un poco pero yo entonces ahí por ejemplo uno interviene en realidad la paz existe solamente nosotros tenemos que aplicarla y por ejemplo con respecto a lo que decía de Sanatandharma hemos llegado a un entendimiento importante con algunos de los dos miembros del consejo en el que nosotros hemos terminado discutiendo acerca de esa cualidad inherente que tiene el alma o la persona de la búsqueda por lo trascendente la búsqueda por lo supremo que en nuestros términos le llamamos Sanatandharma pero son conceptos que por ejemplo se han discutido y se han elaborado en el consejo interreligioso de Mendoza por ejemplo para poder presentar algún documento en algún momento o para inclusive tenerlo dentro del encuadre de la misión y visión del consejo interreligioso entonces ese tipo de conceptos por ejemplo que son propios del vajnavismo han llegado a ser aceptados y entendidos por el referente de otras religiones sin necesidad de nombrarlo técnicamente como Sanatandarma claro entiendo sí sí está buenísimo la verdad que los felicito por toda la labor que están haciendo me parece increíble incluso participar a nivel como internacional de encuentros tan grandes como el G20 y hacer un aporte espiritual desde ese lugar que es básicamente una plataforma digamos política económica pero que haya devotos de distintas tradiciones trabajando ahí me parece increíble porque fuera de que si estamos de acuerdo con cierta política o si estamos de acuerdo con cierto modelo económico lo importante es que haya ética moral principios y valores en todas las áreas humanas y eso solamente va a venir desde los espiritualistas desde aquellos que están buscando la trascendencia y que ustedes estén trabajando ahí con esos líderes mundiales la verdad que los felicito para vos si esto va a ser el forum del G20 Interfe va a ser del 13 al 17 de octubre ahora y precisamente es un llamado de los políticos que integran el G20 a que la religión haga un aporte porque están viendo que desde el punto de vista de solamente la política no están pudiendo lograr los objetivos y ha habido como una no sé de dónde salió realmente pero ha habido un entendimiento de que los religiosos de todo el mundo tienen que participar y dar un aporte para una economía sostenible por el tema de la ecología por el tema de la de la inclusión así que vamos a ver vamos a ver qué va a pasar pero los temas propuestos para este próximo foro del G20 son muy interesantes qué bueno vamos a ver qué aporte podemos hacer algún poensivo que se iluminó Krishna le tocó el corazón parece que sí parece que alguien algún devoto hizo algún arreglo por ahí esto que están haciendo ustedes de trabajar juntos ser de distintas tradiciones o pertenecer a distintos credos y fes y trabajar juntos me hace acordar a la declaración de Shira Prabhupada en la luz del Bhagavad cuando él dice que el deber de los religiosos del mundo es reunirse y todos juntos enseñar la ciencia de Dios así que también está bueno que distintas personas de distintas tradiciones también tengan la madurez de trabajar juntos porque sabemos es difícil trabajar juntos con personas de la misma fe imagínense tener que hacer el trabajo doble de superar distintos obstáculos de diferencias y demás y trabajar juntos con personas que por ahí piensan completamente distinto bueno en realidad si uno se pone a aislar fino vemos que en última instancia no pensamos tan diferente no pensamos tan diferente algunos religiosos están más abocados al tema de la de la caridad o del bienestar social o de la búsqueda de la paz pero en última instancia cuando hay un diálogo profundo todos nos damos cuenta de que de que todo eso tiene como vos dijiste recién todo eso tiene un origen una base y que si no sustentamos principios de moral de ética de caridad de inclusión en un concepto espiritual en realidad no tenemos una base real para poder sustentar esas cosas o sea no se puede si nosotros queremos sentar un principio de moralidad o de ética en algo que no tenga un principio espiritual eso puede quedar librado a la decisión de cada uno de que es lo que a uno le parece que está bien y que no creo que ese es uno de los grandes problemas hoy en día en la sociedad en general cada uno basa sus principios morales o su idea de ética en cosas que no tienen sustento o lo determina de acuerdo a su propio criterio o su propio entendimiento así podemos ver como día a día hay cosas que se van en un sentido por decir degenerando por ejemplo otro día me enteré que hay muchas personas a nivel mundial que son tienen una atracción sexual por los niños son pedófilos y estaban pidiendo a la justicia que ellos también necesitan tener un derecho a tal cosa porque bueno porque que pueden hacer si no ellos son así entonces de esa manera como si no tenemos una base moral entonces científicamente o espiritual y científica podemos terminar en cualquier lugar o de hecho se está yendo la humanidad se está yendo a cualquier lado porque no tienen una base real en cuanto a dónde sostener esos principios de moral y ética es increíble pero eso está sucediendo así que en tanto y en cuanto nosotros podamos hacer más poderosos o hacer más eco de estos principios basados en los principios que determina el señor supremo de cualquier manera que uno lo consiga creo que estamos haciendo un trabajo interesante claro sí sí sin duda sin duda y me hace acordar también el trabajo que están haciendo ustedes incluso con pasatiempos de nuestra propia tradición sabemos que Shri Chaitanya Mahaprao era un gran ecuménico mucha interacción con el mundo musulmán ahí te voy a hacer una saluda porque a veces la palabra ecumenismo dentro del ámbito interrelutivo se refiere más a la interrelación religiosa entre distintas líneas de cristianismo ah ok entonces ecumenismo es cuando los cristianos están tratando de unificar criterios o todos los que derivan de los cristianos e interreligioso se refiere cuando hay religiones que no son de origen judeocristiano que también participan en el diálogo por ahí es la diferencia no está bueno que te interrumpi pero quería hacerte esa un tecnicismo válido muy válido bueno entonces rearmo rearmo la oración de que tenemos en nuestra tenemos un excelente ejemplo de este diálogo interfeo interreligioso en Chaitanya Mahabra que él vivía él era de una fe o nació dentro de una tradición pero en un mundo en una India dominada por otra tradición o por otra cultura y él trazó puentes tenemos el ejemplo el pasatiempo de cuando él charla con el gobernador o con el casi para justamente para asegurar derechos que tienen que ver con la espiritualidad y la práctica religiosa nombrar a un musulmán Haridaz como el Namacharya como un gran maestro del santo nombre y después tenemos a Prabhupada cuando vino a Occidente que usted dijo siempre cómo vemos nosotros la religión y obviamente la pregunta era cómo vemos a Jesús para los occidentales era una pregunta fundamental y válida como este Swami qué entendimiento tiene del judeocristianismo o del cristianismo propiamente dicho y Prabhupada aceptando a Jesús como un gurú entonces está buenísimo lo que ustedes están haciendo remite a miles y cientos de años dentro de nuestra propia tradición sí sí de hecho tenemos acharyas en el pasado que daban testimonio de diálogo interreligioso y también tenemos acharyas o maestros espirituales en el presente que son una viva demostración de diálogo interreligioso por ejemplo Santidad Baktisundar Maharas Baktisundar Maharas nació en Siria de padre de madre una madre la madre creo que es árabe el padre cristiano cuando era chiquito lo llevaron a porque sus hermanos habían fallecido a temprana edad entonces sus padres habían prometido que si él se mantenía con vida lo iban a entregar por siete años pero mal no recuerdo como monje dentro del cristianismo no me acuerdo de qué línea inclusive Maharaj tuvo un seminario cristiano después se hizo devoto y tiene él mismo en su propia vida es todo un testimonio de vida interreligiosa así que sí hay muchos acharyas en el pasado también también bueno David Sack David Sack y Sankara Malik los dos Goswamis de los seis Goswamis los dos Goswamis principales Silla Rupa y Sanatan Goswami también ellos eran hindúes después fueron por un tiempo musulmanes y después volvieron a ser hindúes así que sí hay muchos elementos ahí y de hecho en nuestra propia tradición también hay algunos elementos debido a la invasión musulmana en la India que han permanecido dentro de nuestra tradición como a veces como costumbres culturales que son propias del islam y no tanto del hinduismo pero sin embargo nosotros las usamos como para nuestra 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 adoración por la arquitectura por ejemplo hay muchos templos en la India que tienen una arquitectura islámica y sin embargo bueno son lugares de adoración de Krishna claro sí sí tal cual tal cual y hablando de esto me gustaría conocer un poco su viaje personal cómo usted llega a conciencia de Krishna y si antes de conocer el bhakti yoga por ahí practicaba no sé cristianismo o si era de alguna otra tradición bueno sí es una larga historia hace muchos años de eso pero sí yo participaba en grupos desde temprana edad siempre participé en grupos de movimientos espirituales tuve cierto liderazgo dentro del cristianismo en mi juventud y después de eso abandoné el cristianismo y me dediqué a lo que hoy día se llamaría religión new age con todo el misticismo el tema de la metafísica y todo esto pero no fue hasta que conocí a Sheila Proud para que la cantidad de libros que tenía en mi biblioteca acerca de muchos tópicos sobre todo en el aspecto metafísico fueron los saqué a todos así y puse solamente los libros de Sheila Proud porque ahí fue donde realmente encontré el sidanto de la cosa la cosa real la cosa verdadera la sustancia la sustancia pura con respecto al entendimiento espiritual así que bueno como llegué a la conciencia de Christian también sería para escribir un libro pero básicamente fue que cuando había terminado el colegio secundario nos encontramos con los compañeros de la secundaria a comer asados y en uno de los asados cuando llegué un día a uno de los asados en la parrilla aparte de la carne había un choclo una papa algún otro vegetal y yo dije ¿esto quién es? ¿de quién es? ¿para quién es él? había dos ex compañeros de la secundaria que habían viajado a Ecuador habían tenido habían ido a hacer un viaje alucinógeno por decirlo de alguna manera y este en ese viaje se habían les habían robado habían perdido todas las las pertenencias y habían terminado tomando refugio en un templo Hare Krishna que les había permitido estar ahí para que tuvieran qué comer y dónde dormir y esos chicos estuvieron ahí dos meses viviendo en el templo y bueno se hicieron devotos y esos eran dos chicos eran compañeros míos de la secundaria y cuando yo fui a ese asado pregunté de quién era eso y ellos me dijeron bueno nosotros nos hemos hecho vegetariano porque estuvimos en tal lugar y empezaron a hablar acerca de la conciencia de Krishna y yo por esa época era súper impersonalista y tenía bastante bastante yastra o bastante conocimiento impersonalista y cuando entramos en un debate filosófico la verdad que quedaron derrotados porque eran eran bastante nuevos y entonces uno de ellos me dijo bueno mirá yo en realidad no sé qué decirte pero si vos querés yo después puedo acercarte a alguien que pueda hablar con vos o que te pueda o te voy a traer algunos libros para que leas así que bueno para no hacerlo mucho más largo ese devoto un día vino a un negocio que yo tenía en la parte central de Mendoza vendía muebles de algarrobo y me traje unos libros para leer para que yo conociera más acerca de la conciencia de Krishna y esos libros eran el Chitaña Charitambrita el Néctar de la Devoción y esos fueron mis tres artillería pesada inclusive cuando inclusive cuando yo vi esos libros me acordé que una vez había unas chicas con unas trenzas negras largas distribuyendo libros en un semáforo en Mendoza y yo pasé a propósito para ir para ver qué libros estaban distribuyendo entonces la devota estaba distribuyendo libros de cocina y yo le pasé una donación importante entonces ella me pasó el libro de cocina y le dije no pero yo quiero el otro libro que tenés en la otra mano y era un entonces ella bueno pero este te salió un poco más entonces me dio ese libro yo se lo acepté y me fui contento a mi casa y dije wow tengo un libro no sé mucho de qué se trata yo pensaba que eran como de la fundación Astinapura o algo así no tenía mucho y cuando llegué a mi casa y abrí el Shimat Bhagavatam que era el Shimat Bhagavatam de tapa blanda en la primera parte del primer canto y en su contratapa tenía todo lo que era los planetas vaikunta el mundo espiritual y ya realmente cuando lo empecé a leer no entendí nada y me enojé bastante me estafaron me estafaron y agarré el libro enojado lo puse en la biblioteca y dije bueno algún día alguien a lo mejor me va a explicar algo de esto pero me quedé así súper perturbado y bueno parece que Krishna me escuchó y me mandó a ese devoto que realmente Parmanaprathaka Guru se tomó el tiempo de ir casi una o dos veces por semana al negocio que yo tenía y me hablaba y predicaba y me explicaba acerca de la conciencia de Krishna lo cual nos da un indicio de que para poder hacer que alguien se vuelva devoto en realidad necesita de mucha atención de parte de nosotros todo un comprado para decir que alguien se vuelva devoto requiere galones de sangre porque necesita mucha energía y mucho acompañamiento una persona para que se vuelva devoto y yo estoy muy agradecido a ese devoto que es Uriah Ram Prahu que fue aquel que se tomó todo el tiempo de su vida para instruirme y acercarme a la conciencia de Krishna la verdad que la deuda que tengo con él es impagable si si sin duda sin duda bueno hagamos nuestro homenaje para él también por supuesto buenísima esta historia de su de su llegada a conciencia de Krishna está buenísimo y como está ahora Mendoza tiene otro quiero detalles si hay detalles los quiero si por eso a veces para escribir un libro que los chicos cuando fueron a a a a Ecuador que todavía obviamente no conocían los devoto y andaban en esos viajes místicos habían ido a tratar de adquirir unos unos hongos algunos alucinógenos así que lo hacían viajar místicamente porque una de las cosas también es que en esa edad o en la mi edad de la juventud cuando algunos chicos utilizaban ese tipo de viajes lo hacían para tener alguna experiencia trascendental estaban en búsqueda de algo con la diferencia que ahora a lo mejor las drogas se utilizan mucho solamente para estímulos de placer y cosas así pero bueno entonces ellos este se fueron a la 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 y bueno y justo entró una chica y dijo ¿qué están haciendo? si toman esto se van a morir y se los tiró entonces ellos agarraron los pedacitos que habían quedado y se volvieron a hacer otro té y se lo tomaron tuvieron como una semana inconsciente porque tomaron el té en esa semana de inconsciencia este fue cuando le robaron todo y a todo esto ellos para llegar a la choza del brujo se habían metido en una canoa por el medio del amazona este por un río para llegar hasta el lugar donde estaba este tenían muchas ganas tenían muchas ganas sí y después resulta que terminaron bueno volviéndose devoto uno nunca sabe cuáles son como dicen los caminos que nos llevan al señor pero cuando ellos estaban tirados en la calle sin nada que comer se encontraron con un grande voto del señor Marichi que les dijo bueno si no tienen que comer vengan porque él era argentino también vengan y quédense yo vivo en un templo lo único que ahí tienen nosotros no comemos carne así que bueno se los llevó ahí y ellos contaban sus experiencias que quedaban alucinados cuando veían a los devotos como saltaban en el mangalar y adoraban la planta de tublas entonces ellos decían wow que viaje que tienen estos tipos como están a las 4 de la mañana están completamente pum para arriba y entonces ellos pensaban nos tenemos que hacer nos tenemos nos tenemos que hacer amigos de ellos así nos convidan lo que toman porque realmente no se puede creer que a las 4 de la mañana estén así así que digo bueno por eso es muy divertido escuchar cómo fue que la conciencia de cristian inclusive llegó a Mendoza a través de una de algo que uno no pudiera concebir inclusive en mi caso yo podría decir que me volví devoto o tuve contacto con los devotos en un asado claro es como que no tiene nada el lugar menos esperado así es y cómo está la conciencia de cristian ahora en Mendoza cómo está la congregación qué proyectos hay qué están haciendo sabemos que bueno ahora por la cuarentena estamos todos como online o los programas públicos no están sucediendo pero para las personas que quieran conocer un poquito de cómo está el panorama en Mendoza qué es lo que está pasando allí bueno bueno los devotos en general siempre son aquí tenemos grandes devotos devotos realmente de corazón devotos de mucha experiencia de muchos años si hay alguna cualidad que distingue a Mendoza es que los devotos que se han hecho devotos aquí no han sido devotos como shooting star fugaces sino que han tenido un proceso interesante un acompañamiento importante de parte de los devotos mayores y después en el debido transcurso del tiempo han tomado sus votos de iniciación obviamente también hemos tenido experiencias tristes de que devotos que se han hecho de votos muy rápidos se han iniciado muy rápido después no están con nosotros pero normalmente y hablando en términos mendocinos la mayoría de los devotos que hay aquí son devotos de buena cepa como se dice cuando se habla del vino son devotos con mucho corazón con mucha vocación de devotos y bueno tenemos grupos siempre estamos sobre todo ahora en la época del COVID estamos mucho en contacto a través de las redes sociales ustedes verán también que en ISCOM Argentina se publican a veces conferencias de muchos maestros espirituales y devotos que dan conferencias a través de la plataforma de Zoom entre ISCOM Mendoza e ISCOM Paraná que están trabajando en conjunto con eso y vos también has sido invitado a debatir ahí y en general y también lo que sí se ha mantenido es Govinda Dammu que también es diseñador de los libros de Shilapraoka de los libros en español ha mantenido y mantiene una olla popular de distribución de Prasán a la semana en los barrios carenciados es una actividad que no se ha detenido inclusive por el COVID se sigue manteniendo con los aportes voluntarios de los devotos de la congregación muy bueno así que bueno en general estamos haciendo eso y sí es una congregación muy linda con devotos ya de mucha experiencia con devotos nuevos chicos muy sinceros que están muy abocados a estudiar los libros de Shilapraoka y también a través de Mendoza se ha hecho extensiva la prédica hacia San Juan y algunos devotos también del sur del país que toman de alguna u otra manera refugio en los devotos aquí de Mendoza los felicito los felicito por todo lo que están haciendo si alguien quiere conectar con el consejo interreligioso de Mendoza hay algún sitio web hay algún mail hay una forma de que las personas sepan lo que están haciendo o por lo menos conozcan las actividades como por ejemplo la participación de ustedes ahora en el G20 si alguien quiere contactarlos cómo puede hacer si el consejo interreligioso de Mendoza tiene una página de Facebook que la pueden encontrar googleando consejo interreligioso Mendoza ok y con el tema del diálogo con el G20 eso es no es a través del consejo interreligioso sino a través directamente del digamos del del ministerio de comunicaciones global de Ispon ok donde hay referentes de Sudáfrica de Australia de India de Inglaterra de Estados Unidos me falta algo más de Europa y obviamente de Latinoamérica a quien estoy representando el representante para Latinoamérica en el Ministerio Mundial de las Comunicaciones soy yo y estamos tratando de hacer un servicio con eso y buscando devotos que como vos tengan esa naturaleza de servicio que quieran sumarse y colaboran bueno pero yo sé que siempre estás muy ocupado y que siempre tenés miles de proyectos ya un par de veces hemos conversado y te he tentado a participar pero sé que tus responsabilidades te superan me hago el difícil en realidad me hago el difícil porque estamos negociando un buen caché claro el problema es que como el servicio en la conciencia es voluntario se hace difícil este poder convencer a alguien le quiero agradecer su tiempo toda su energía y todo el servicio que están haciendo no sé si quiere hacer algún cierre algunas últimas palabras algo que haya quedado en el tintero la verdad que los felicito por este consejo interreligioso me encanta la idea y no sé si quiere cerrar con alguna cosa que quizás le haya quedado si en realidad como te digo el tema del diálogo interreligioso es muy profundo muy largo tenemos mucho material al respecto en ISCON inclusive está en español pero si me gustaría en última instancia cerrar con el primer punto de cinco puntos que son parte de la declaración de ISCON en relación con personas de otras tradiciones religiosas como para que tengamos una idea los devotos en general de como el departamento interreligioso que es parte de las comunicaciones del ministerio de comunicaciones de ISCON encara o entiende de manera primaria el tema del diálogo interreligioso a pesar de que bueno hablamos algo acerca de la modalidad de Chile o que nos enseñó acerca de esto me gustaría en todo caso cerrar con ese primer punto y dar una pequeña explicación a modo inclusive didáctico si te parece me encanta por ejemplo dice bueno declaración de ISCON en relación con personas de otras fe en Dios y dice el primer punto en ISCON consideramos que el amor puro por un Dios supremo personal es la expresión más elevada de religión eso es lo que nosotros consideramos y reconocemos y respetamos esa expresión en otras tradiciones teístas después dice además respetamos el valor espiritual de las formas auténticas de autorrealización y de la búsqueda de la verdad absoluta en el que el concepto de una divinidad personal no se da en forma explícita entonces estamos diciendo respetamos el valor espiritual de las formas auténticas de autorrealización que dan por ejemplo tradiciones religiosas que no son personalistas o mejor dicho son impersonalistas y también por último se aprecian como de gran valor para la sociedad otras comunidades y organizaciones que defienden valores humanitarios éticos y morales aunque no tengan que ver con cuestiones religiosas o basadas en fundamentos religiosos también se aprecian como de gran valor para la sociedad otras comunidades y organizaciones que defienden valores humanitarios éticos y morales entonces aquí estamos viendo y como digamos esto es como una consecuencia o una ampliación del principio del Bhagavatam que dice que los videntes de la verdad han concluido que esta sustancia natural primigenia la sustancia de todo humano lo trascendente se pueden entender tres aspectos Brahman Paramatma y Bhagavan entonces de acuerdo a ese entendimiento de la verdad absoluta también hay tradiciones religiosas que expresan su religiosidad en esos términos y en ISCOM nosotros consideramos que lo más puro más avanzado es cuando se religie con un aspecto personal de la verdad absoluta respetamos el valor espiritual de las formas en que la verdad absoluta no se expresa de una manera personal Brahman y también apreciamos el gran valor para la sociedad las otras comunidades que defienden valores humanitarios éticos y morales así que bueno en ese primer punto digamos todo lo que poder hacer como de gran aporte para la humanidad sea religioso o no un reconocimiento desde ISCOM con respecto a eso a esas personas así que bueno muchas gracias muchas gracias por el tiempo muchas gracias espero que no sea muy aburrida no 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 sé a mí algunas personas algunas personas le apasionan estos tópicos otras a lo mejor se aburren un poco pero bueno es nuestro desafío tener que dar todo este conocimiento y de la mejor la manera más agradable posible claro incluso mientras que iba hablando se me iban ocurriendo ideas o sea sé que es el final de la entrevista pero se me fueron ocurriendo ideas porque mientras que iba hablando me acordé por ejemplo de en el Shishastakam cuando Chaitanya Mahaprabhu dice que Krishna tiene ilimitados nombres Govinda Gopal pero bueno es infinito entonces también podemos entender que otras tradiciones van a llamar a Dios de otra forma y también me acordé de las ofensas al santo nombre donde es una ofensa criticar las escrituras védicas pero también escrituras que coinciden con la versión védica entonces siempre esa amplitud se me fueron ocurriendo esas cosas mientras que iba leyendo usted el primer punto es todo un tema por eso te digo es muy atractivo inclusive cuando vos me hablaste de concertar esta entrevista yo te dije que podíamos tocar el tópico de la visión Shastra Chakshu de las poesías de San Juan de la Cruz ¿no? Sí, sí bueno hagamos eso hagamos eso de cierre ¿usted tiene el material ahí a mano? no pero algunas me las sé de memoria porque desde muy desde muy chiquito yo me acuerdo cuando era muy chico a lo mejor con ocho años mi mamá me regaló un libro así chiquito con la poesía de San Juan de la Cruz y yo lo tenía en mi mesa de luz y lo leía siempre es más hasta el día de hoy lo tengo en mi mesa de luz porque cuando me voy a dormir a veces leo algunas de esas poesías que son increíbles porque cuando yo era chico inclusive leí esa poesía y me quedaba medio sorprendido de cómo un hombre podía hablar desde una posición femenina y después cuando obviamente me hice el punto y empecé a leer la poesía o las oraciones de las gopias de Krishna entendía en realidad por dónde venía la cosa entonces a veces podemos ver que ese tipo de cosas se manifiestan o ese tipo de descubrimiento de autorrealización de la verdad absoluta se pueden dar inclusive en otras tradiciones religiosas porque Krishna es el supremo independiente y él se manifiesta cuando quiere cómo quiere y dónde quiere entonces cuando uno lee la poesía de San Juan de la Cruz este inclusive puedes analizar varias poesías y es muy increíble cada cosa que él dice ahí este podés ver cómo lo podés ver como una gopi o como una persona que ha alcanzado estados de éxtasis emocionales síntomas de éxtasis que él describe que se manifiestan en su cuerpo entonces cuando ves eso decís wow como realmente esto o sea hay otra cosa interesante es que cuando los comentaristas comentan la poesía de San Juan de la Cruz no entienden nada no entienden nada de lo que está pasando solamente un devoto un devoto versado en la filosofía consciente que ya puede entender lo que realmente San Juan de la Cruz está diciendo así que bueno a ver una poesía o al principio de una de las poesías más famosas de San Juan de la Cruz que se llama Canciones entre el alma y el esposo y en esta poesía San Juan de la Cruz está haciendo una oración a Dios pero él se está poniendo una posición femenina él se está poniendo en la posición de esposa o sea que ya estamos hablando de maduria entonces él dice ¿a dónde huiste amado? pregunta ¿a dónde huiste amado? y me dejaste con gemido como el siervo huiste habiéndome herido salí tras ti clamando y eras ido entonces él está haciendo una exclamación de que Crisón se ha ido ¿no? como en la copia cuando están en la danza raza en un momento se ponen orgullosos a Radarán y Crisón se va entonces entra en ese sentimiento de 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 separación entonces ¿qué hace San Juan de la cruz? cuando ve que se ha ido de repente empieza a hablar con las criaturas del bosque igual que Radarani ¿no? entonces dice empieza a preguntarle ¿cómo dice? pastordes los que fuertes allá por las majadas alotero si por ventura vierdes aquel que yo más quiero decidle que adolezco pena y muero entonces empieza a hablar oh prado de verduras de flores de esmaltado decid si por vosotros ha pasado empieza a preguntar a las flores a las plantas si han visto si ha pasado Dios por ahí y lo loco de esto es que después en los versos posteriores las criaturas le empiezan a responder así que bueno es todo una es todo inclusive hasta un día si querés podemos hacer otra nota con esto y ir analizando la poesía de San Juan de la Cruz a la luz de las escrituras médicas pero es muy hermosa muy hermosa y muy increíble muy bueno después hay otra poesía que se llama Entreme donde no supe cuando él alcanza un estado de éxtasis que queda perturbado y empieza a tratar de describir ese estado de éxtasis Entreme donde no supe y por último está la famosa poesía que muero porque no muero que en el que él se está lamentando que en esta vida esta vida que yo vivo es privación de vivir y así es continuo a morir por no verte como quiero porque él está explicando que esta vida de vigilia en realidad es una vida de condena por haberse querido alejar de él y que digamos que esa vida real que él tiene con Krishna está detenida por sus actividades pecaminosas en tanto que detenida por mis pecados está otra cosa que hay también muy linda hay una analogía que él pone y que nosotros la usamos mucho dice el pez que del agua sale aún de alivio no carece que en la muerte que padece al fin la muerte le vale cuando nosotros decimos sí nosotros somos como peces fuera del agua porque no estamos nadando en nuestro medio así que bueno es muy interesante para hacer ese tipo de entrevistas o de videos que haces vos en comparación con el vallanismo así que bueno si querés algún día lo podemos hacemos una segunda parte sin duda muchísimas gracias por su tiempo por su sabiduría y por su misericordia aquí con nosotros muchas gracias y Hare Krishna a todos nos vemos el jueves que viene Hare Krishna que estén bien Hare Krishna